Gracias por continuar con nosotros en este contacto nocturno. Aprecio mucho que en esta mesa de diálogo esté el director de CETIS, CETIS Universidad, el doctor Mario Dib Núñez. ¿Cómo está doctor? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por tenerme. Gracias por estar aquí y sobre todo porque se ha tenido que reinventar el ejercicio académico en todo el planeta. Sí. ¿Cómo le ha ido a CETIS en ese sentido, en lo que ya pasó de la pandemia, pero además en lo que viene? Sí, efectivamente esta crisis, esta pandemia, aceleró un proceso que ya varias escuelas estamos debatiendo, el integrarnos un poco más a tecnologías avanzadas para entregar la educación a distancia y en otras modalidades. Esta pandemia, como sucede con las crisis, aceleró este proceso y lo que hemos llevado a cabo en los últimos meses, dado que desde marzo los estudiantes no pueden ir al campus hasta que no estén semáforo verde, no pueden regresar al campus los estudiantes. Entonces desarrollamos unas plataformas, una que ya teníamos en Blackboard, que es donde los alumnos bajaban sus tareas, subían las tareas, venían las asignaturas, pero ahora son las clases mismas. Y en esas clases mismas ha requerido una inversión en tecnología, ha requerido una inversión en lo que se refiere a capacitar a nuestros maestros, que también ha sido un reto, porque yo mismo que soy maestro veo el reto de no estar en el salón de clase, la dinámica es diferente, como digo, la vibra no la sientes, pues obviamente porque no estás en el salón, los alumnos mismos nomás están viendo la cara, no están en grupo. Entonces esto requiere capacitarnos, prepararnos y aceptar esto como una oportunidad. Es una oportunidad que tenemos para extender los medios que tenemos de educación y de capacitación a más gente, a más modalidades, gente que no se pueda acercar para acá, pues nosotros nos extendemos hacia ellos. Y recordemos que tenemos tres campus en Tijuana y en Ensenada, entonces si tenemos un muy buen maestro aquí, ya no está limitado a que no más los presenciales estén. También podemos pasar al esquema que le llamamos el modelo CETIS Flex 360, donde nos va a permitir, cuando ya se ha aplicado completamente, en tener alumnos en el salón, tener alumnos de Mexicali a distancia y tener alumnos de otras partes del Estado o inclusive del país o del mundo, eventualmente también tomando el mismo curso con el mismo maestro simultáneamente. Es que CETIS, yo recuerdo muchas experiencias, como bien dice ahorita, de hace bastantes años, donde estas plataformas digitales, bueno, siempre han buscado tener gente del mundo, ¿no? Traer líderes del mundo, los han traído físicamente, los han tenido ahí en su sede. Pero también en esas nuevas tecnologías ya se había dado este acercamiento. Hoy es, pues ahora sí que machetearle a esta técnica. Usted como maestro, ¿qué diferencias siente? No sé, ¿es más fácil que el alumno se vea disperso, que pase una mosca o la mamá enfrente del muchacho y se distraiga? ¿Cómo le hacen para tener esa calidad, sobre todo, en una cátedra que se parte? Sí, efectivamente sabemos que pues todo lo que hace la universidad, a fin de cuentas se reduce a tener un maestro capacitado y motivado en el aula con alumnos similarmente preparados y motivados. Ahorita se pierde esa unión, esa integración que tiene un maestro, decir ustedes tres, júntense directamente, aunque tecnológicamente ya se pueden hacer esas cosas. Se pueden hacer grupos. Pero lo que ha requerido ha sido un cambio de mentalidad, nosotros aprender cosas nuevas, en no verlo como algo negativo, verlo como algo diferente. Porque también hemos tenido a través de otras cuestiones de la educación, de que hemos, digo, de la interacción humana, el cine, el cine pues pasó la videocassetera, otros medios, ahorita es Netflix. Entonces son diferentes maneras que interactuamos. No por eso la gente deja ir al cine. Son modalidades diferentes para tiempos y momentos diferentes. Entonces nosotros lo estamos integrando ya a nuestra modalidad de que esto no va a ser algo transitorio, esto no va a ser como una tormenta que llegó y pasó, como dice nuestro rector. Este es como recibir un cambio climático en las condiciones de la institución, en el cual ya se van a quedar, va a ser un componente permanente de la institución. A muchos alumnos, que es algo que nos da mucho gusto, que los alumnos lo que más nos piden ahorita es regresar al campus. Entonces antes hubiera dicho salir corriendo a la escuela y la verdad es que ahorita no es el caso. Ahorita quieren regresar la vida estudiantil que les damos, cultural, deportiva, integración. Eso estamos buscando maneras de también llevarlo a distancia. Y sí, deberá ser integral esas plataformas culturales y pues todos los deportes. La gente ahorita en el mundo le está buscando como sí al tema deportivo. Algo que pasa en todos los colegios y ahorita es casi motivo hasta de memes es el tema de que se hace más difícil para todos los hogares, pero la gente empieza a preguntarse y sobre todo le digo, lo ve uno de memes de kinder y primaria. Evidentemente la universidad son muchachos con otra conciencia y madurez. Pero si se sacrifica calidad o no y a la hora de pagar una colegiatura va a significarme lo mismo. ¿Cómo CETIS ha comunicado en todos sus niveles o en todas sus plataformas que la calidad no se va a perder? ¿Que la inversión, porque realmente es una inversión en uno mismo que hace académicamente, sigue valiendo eso mismo? Sí, efectivamente sí sigue valiendo lo mismo, porque si nos vamos a cuestiones financieras netamente, estamos teniendo que invertir más. Más. Más en tecnología, más en capacitación, más en preparar salones, en desinfectar los diferentes espacios, también los protocolos de seguridad que tenemos ahorita en el campus, que en el campus estamos operando bajo un esquema de campus mínimo. Tenemos la gente esencialmente necesaria para que funcione. El campus es menos del 10% del personal. ¿El resto es home office? El resto es home office, todo el mundo en su casa, todavía tenemos el flujo, porque llegan algunos padres que requieren hacer pagos o muchachos inscribirse, ningún alumno está en el campus. Entonces, le estamos invirtiendo más, estamos asegurando bajo los diferentes esquemas que la educación es diferente, pero igual de calidad. Es más, si estamos buscando maneras de que tal vez sea mejor, porque en muchos casos jóvenes que vienen de áreas, pues a las orillas de la ciudad, que ahora ya no tengan que hacer ese traslado. Entonces, puede ser que esa conveniencia también le ayude. Y efectivamente, las inversiones que ya hemos hecho en CETIS, ahí se quedan, o sea, no se perdieron ni nada. Y hay una confusión de que se piensa de cómo la educación a esa distancia cuesta menos. Sí. Y esa no es la realidad. Es que le digo, a nivel síntesis meme, la gente dice eso. Oye, ¿por qué voy a pagar la misma colegiatura? Y yo he escuchado de veras a mamás decir, y me preocupa, pues ya no pagan luz, ya no pagan maestros, ya no... O sea, lo ven de esa manera. Sí. No, y si viéramos, en el caso de luz, eso es pagando un poquito menos, no tanto menos, pero también por el esquema de sanitización y desinfección, uno de los aspectos importantes que hemos aprendido es la ventilación. Entonces, nosotros el aire acondicionado entraba, lo recirculaba, el aire frío y funcionaba. Ahora entra, refrigera y lo soltamos. Entonces, estamos refrigerando aire caliente en todo momento. Más aire. Más aire tenemos que estar refrigerando siempre aire caliente. Aspectos como eso nos hacen que el ahorro en luz sea reducido. Sí. Y no se compara eso con lo que estamos invirtiendo en el área de tecnología. Claro. En el área, como digo, de capacitación de la gente, en llevarles materiales a muchos muchachos a sus casas por medio de paquetería. Entonces, no CETI, su operación en sí, no ha bajado su estructura, sigue funcionando. Inclusive, estamos haciendo inversiones que no tenemos contempladas, pero estamos más que dispuestos. Y un punto adicional, estamos muy conscientes de que esto ha creado un reto financiero para mucha gente que perdió el empleo, que el negocio no funciona, cosas similares. Entonces, hemos extendido nuestro plan de apoyos financieros. Entonces, creamos un fondo solidario, que lo llamamos, donde inclusive la mayoría de los directivos de CETI le apoyamos. Se creó ese fondo de un millón seiscientos mil pesos, que ya lo repartimos entre familias que lo necesitaban y lo vimos. También creamos una beca especial que se llama CETI Beca Solidario, Beca Unidos, disculpen, donde ya repartimos entre seis y siete millones de pesos adicional al esquema de becas adicionales que ya tenemos. Porque como institución, poca gente sabe, pero cuatrocientos millones de pesos le dedicamos a apoyos financieros. Cuatrocientos millones de pesos. ¿Qué porcentaje de la matrícula tiene beca? Más del ochenta por ciento. Más del ochenta. Más del ochenta. Yo sí sabía que era alto, pero no sabía el número. Sí, cuando es una grabación o cualquier evento, les puedes preguntar, levántenle mano que tiene beca y va a ser que está más cerca del noventa. Más cerca del noventa. Es que esos casos no se conocen, la gente no los entiende. Pero la verdad, yo creo que es un tema de paradigma. Me queda claro que el papá que está sufriendo económicamente, todo el mundo lo está haciendo. Pues como que busca la manera de, me pegó a mí, ¿cómo le hago para que le pegue a todos? Esa es la situación. Pero yo creo, por ejemplo, yo que lo veo de fuera, no solo con mis hijos, con papá, como profesionista, creo que ahorita a mí por lo menos se me antoja más estudiar porque la plataforma en línea, que antes era como que el sobrante o el extra de la academia de cualquier universidad, ¿está usted de acuerdo? O sea, los buenos maestros estaban presenciales. Y para que tú te acoplaras a esa dinámica académica, pues no podías trabajar y estudiar tan fácilmente. Hoy la universidad se tuvo que acoplar y ahora uno puede tener más acceso a lo mejor en la academia. Y me refiero a todo el mundo. Sí, efectivamente, también nuestros maestros ahora pueden acceder a otras partes del mundo. Pero sí, como platicábamos hace rato, esto ya nos cambió. Es una manera de reinterpretar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya presencial no va a ser lo exclusivo. Podrá ser lo preferencial, ya la dinámica y el tiempo nos irán diciendo. Ahorita ya nos estamos preparando para los dos. ¿Y qué sucede? Es adaptarnos, es ir cambiando. Al igual como hemos ido cambiando de máquinas de escribir a computadoras, requerir un rato de aprender, pero le entendimos. Pasar a medios digitales, de cómo se manejaba la música, las películas y todo lo demás. Cómo nos comunicamos con nuestros colegas. Ahorita o es correo electrónico o es WhatsApp. Nos estamos graduando cada vez más esquemas electrónicos. Entonces la educación es un paso más. Es un paso más que estamos dando y por eso digo, el contacto del ser humano cara a cara nunca lo vamos a sustituir. Pero sí se puede complementar de una manera seria con programas como el que estamos aplicando ahorita del modelo CETIS Flex 360. Como esta entrevista la pudimos haber hecho por Zoom, ahora sabemos, pero es distinto. O sea, la interacción, el manejo de la idea, del diálogo es distinto a la construcción, la narrativa. Le agradezco mucho, doctor. ¿Algo que quiere agregar? No, pues que a toda la gente que esté interesada en comunicarse a la institución, es CETIS www.cetis.mx o al 567-3700. Y estamos ahí para apoyarlos. Y recuerden, el que tenga interés y la inteligencia para estar en CETIS, el dinero no va a ser un objeto. Entonces estamos para recibirlos y darles una educación de calidad como se merecen. Ya dijo y ya me sentí aludido. Voy por mi máster. Eso, ahí te esperamos. Gracias, doctor. Dale. Gracias a usted también. Vamos a hacer una pausa, regresamos.